Viajando a Miahuatlán de Porfirio Díaz Miahuatlán es un municipio del estado de Oaxaca y cuenta con 24 mil habitantes su cabecera municipal es Miahuatlán de Porfirio Díaz el nombre oficial de esta ciudad es Miahuatlán de Porfirio Díaz según un decreto número 44 del 27 de septiembre de 1948 del entonces gobernador del estado de Oaxaca Rubén Cortés González Miahuatlán significa pueblo junto al agua en las postrimerías del siglo XV Pelopenixa fue nuevamente reconquistado por los aztecas en esta ocasión al mando de Aguixol, rey azteca después de fuertes y prolongadas luchas vencen a los zapotecas les imponen su religión, costumbre, idioma y otra vez le quitan el nombre zapoteca de Pelopenixa y le ponen el vocablo mexica Miahuatlán nombre que hasta la fecha conserva Miahuatlán es un pueblo que ha contribuido a la historia del país en actos heroicos esto lo muestra la batalla de Miahuatlán del 3 de octubre de 1866 donde el ejército del oriente comandado por el general Porfirio Díaz del cual lleva su nombre y con ayuda de gente oriunda del lugar encabezada por el capitán Apolinar García derrota al ejército francés al mando de don Carlos Oronos en la loma de los Nogales denominada la pilastra por los habitantes del pueblo ubicada al occidente de su territorio local la topografía del lugar de la batalla en las proximidades del pueblo de Miahuatlán y el conocimiento del terreno le dieron a Porfirio Díaz el triunfo que después él mismo consideraría en sus memorias como la acción más estratégica y brillante que libró durante la segunda intervención francesa en México pues con sólo mil soldados derrotó al ejército francés con más de tres mil efectivos mejor armados y entrenados que los soldados mexicanos victoria que sumada a la obtenida en la batalla de la Carbonera le daría a Porfirio Díaz fama internacional Miahuatlán ha celebrado todas las fechas consagradas por la historia con entusiasmo y con alegría pero la fiesta patriótica más importante la más lucida la que despierta el amor a la patria y el entusiasmo de todos los habitantes a nivel distrito y estatal es la histórica batalla de Miahuatlán la que se conmemora todos los días 3 de octubre a partir del año 1866 las fiestas se inician el día 1 de octubre erigiendo un arco conmemorativo de la fecha en que llegó la avanzada del ejército republicano a Miahuatlán al mando del teniente coronel don Feliciano García Bustamante el arco se levanta frente a la casa que habitó don Chano como afectuosamente se le llamó a este hombre Miahuatlán sigue sus festividades en ese mes de octubre y culmina alrededor del 10 de octubre con estas celebraciones siempre se realiza una feria de gran importancia en el mes de octubre y todo tiene que ver con la celebración de la legendaria batalla de Miahuatlán el 3 de octubre es el día más importante de esta festividad cuando vayas a Oaxaca no olvides que hay una ciudad que le rinde tributo a don Porfirio Díaz y esta ciudad es la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz gracias